¡Hola! Bienvenidos al quinto episodio de Dibuja tu Historia. Hoy hablaremos sobre otro recurso más que tenemos para utilizar en nuestras creaciones. Para ello seguiremos usando como ejemplo mi propio relato. Pues como les decía en el episodio anterior, decidí hacerme caricaturista de opinión para usar el dibujo y el humor para cuestionar los sistemas de poder que afectan la vida de los demás. Empecé haciendo mis primeras caricaturas y llevándolas a diversos medios, hasta que uno publicó una de ellas. Desde entonces he trabajado en periódicos tradicionales, revistas y medios digitales. Siempre hay gente que me felicita por lo que hago y gente que se molesta por ello. Es lo normal cuando se trabaja en esto. Desgraciadamente mi país, Nicaragua, volvió a caer en problemas serios al instaurarse otra dictadura. Los últimos años, la dictadura Ortega Murillo ha robado, secuestrado, reprimido y asesinado a mi pueblo sin pausa ni piedad. Como parte del periodismo independiente, he dibujado, denunciado y criticado todo ese horror en mis dibujos. La dictadura Molesta persiguió a los periodistas independientes y se tomó las instalaciones de varios medios de comunicación, incluyendo el que publica mis dibujos. Y yo tuve de nuevo que irme al exilio, desde donde continúo dibujando y denunciando. Y bien, ahora la parte técnica. Ya han visto como en esta ocasión incluí el uso de los globos de diálogo y efectos gráficos en el texto, que es otro recurso que tenemos para contar nuestras historias. Al buscar las palabras correctas o incluso utilizar recursos gráficos en la manera que dibujamos esas mismas palabras o los globos que las contienen, podemos expresar o fortalecer diversas emociones. Veamos algunos ejemplos. Ok, ahora veamos algunos tipos de globo que podemos usar para enmarcar el diálogo de nuestros personajes. Primero vamos a escribir algo aquí, lo más básico. Hola. Ok, eso nos va a servir de base. Entonces, la forma en que nosotros diseñemos los globos de nuestros diálogos puede ser también algo que nos ayude en nuestra narrativa. Esto sería un globo neutral, un globo normal, que es el que ustedes miran en la mayoría de caricaturas o historietas. Pero nosotros podemos hacer otro tipo de globos que le den otro significado a la palabra que estamos usando o al diálogo que tenemos. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, perdón, vamos a crearla acá. Ok, bien. Si nosotros hacemos esto, entonces el diálogo que estamos poniendo ahí adentro tiene otra connotación. Esto puede ser exaltación, alguien gritando, un anuncio, una sorpresa, ¿verdad? Entonces nos ayuda a remarcar eso, la forma del globo. Vamos a crear otra. Ahora veamos. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, le damos esta forma a nuestro globo, como de gotas cayendo. Entonces, nosotros estamos insinuando que el diálogo dentro de ese globo está siendo dicho con tristeza, con llanto, con pesar. Vamos con otro. Fíjense, como todo lo que hemos venido aprendiendo en esta serie tiene que ver con expresar emociones, expresar sentimientos. Vamos a ver, vamos a hacer otro. Digamos que queremos decir que nuestro personaje está pensando en algo, no diciendo algo, sino pensando. Entonces podemos usar el clásico, ¿verdad? Globo de nube, para indicar que nuestro personaje está pensando. Pero hay algo más, claro. Pero hay algo más también para lo que nos puede servir el globo de nube. Y lo veremos ahorita. Digamos que ya tenemos el globo de nube. Y le añadimos una coletilla normal. Pero, si nosotros hacemos ese globo de nube punteado. Entonces, estamos sugeriendo que lo que se está diciendo dentro del mismo es un secreto. Ahora, hablemos un poco también de las cajas narrativas. Las cajas narrativas son esos espacios donde uno va poniendo un texto para describir el lugar, la situación en la que nuestro personaje se encuentra. Por ejemplo, en su casa, estamos indicando que este personaje está en su casa y es donde le está diciendo esto. ¿Ok? Entonces, ahora veamos otros recursos que podemos usar. Otro recurso que tenemos a mano para acentuar la emoción de nuestras palabras, ¿verdad? Es trabajar con las mismas palabras en sí. Por ejemplo, trabajemos con la palabra silencio. Si la palabra silencio la escribimos normal. La palabra silencio. Eso es como lo escribiríamos normalmente. Pero digamos, por ejemplo, que podemos hacerlo así. Entonces, esta palabra, de la forma que la hemos dibujado ahorita, tiene una connotación más como de secreto, de pequeño. Y si encima hacemos el recurso del globo punteado, porque es algo que ustedes también pueden hacer. Pueden mezclar estos recursos para acentuar las emociones. Entonces, todavía tiene más sentido. Ahora, si nosotros escribimos la palabra silencio, de esta forma. De esta forma, aunque es la misma palabra, obviamente tiene otra connotación. Y si eso ustedes lo refuerzan, por ejemplo, con el globo que solemos usar para cuando alguien grita, entonces tiene una connotación totalmente distinta. ¿Pueden poner esta palabra sobre un globo que es neutral? Sí pueden. ¿Verdad? Pero al hacerlo de esta manera, le están dando más fuerza, incluso al mensaje. Ahora, digamos, por ejemplo, que ustedes la escriben así. Entonces, al escribir esta palabra así, ustedes están sugiriendo que tiene una connotación poética. Y estamos usando la misma palabra, ¿verdad? Entonces, eso es solo para darles algunos ejemplos de todas las formas de las que ustedes pueden alterar la emoción o el significado de sus palabras y sus textos, simplemente viendo cómo lo dibujan o de qué forma utilizan el globo a su alrededor. Y recuerda, el universo de la historieta, de la caricatura, del dibujo, es inmenso. Acá hemos visto apenas algunos tips para animarte a intentarlo. Hay mucha información allá afuera para seguir nutriendo tu talento. Tus historias pueden ser con personas, con animales, con plantas. Pueden ser reales o de ficción, pero siempre tendrán más significado si vienen desde nuestro interior, si ponemos algo de nosotros en ellas. Y ahora, sigan divirtiéndose dibujando su historia, mientras yo me despido para seguir dibujando la mía. Y ahora, sigan divirtiéndose dibujando su historia,